Esa me ha gustado Valió la pena que me diera tanta paliza Mira la vieja ¡Córtate las uñas! Creo que ya no estoy en Kansas No, no estás en Kansas Catacomba, Rumanía Rumanía, ¿eh? Has de entrar a la aguja Pero no puedo regresar por donde viniste ¡No jodas! Pensaba que sí, ¿eh? Pensaba igual, ¿eh? ¡Uy! ¿Y ese bicho? ¿Se rompe? Lo empujo, lo empujo ¡Oye, oye! Qué tonto Lo más gracioso es por dónde ha salido ese bicho ¡Eh, nazis! Como no, nazis Y no lo digo en plan Mal, sino es que en Hellboy los nazis Tienen mucha importancia, ¿vale? Así que por eso he dicho nazis ¡No! ¡Espadote! No tomamos algo Espera, creo que en el otro lado Había algo Uy, qué bueno que no tengo balas, chaval Que no tengo balas ¿Esto qué es? Ah, una cabeza de cuero No, no, no Yo quiero eso Yo quiero eso Me he enamorado Me he enamorado Soy Soy Heltor El dios del trueno Y del infierno ¿Os imagináis un martillo de Thor Pero que en vez de controlar los rayos Controla el fuego? Yo no lo he visto, ¿eh? Pero molaría Una araña Mira, mira No, 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 no Explota, que explota, que explota Vaya ¿Cómo hay ahí? No te la esperabas, ¿eh? Vale, esto se rompe, hijo Vale, eso no se rompe Esto sí Vale Tío, ¿qué me da 5 gemas ahora? ¿Aquí? Quisiera saberlo Algo tiene que dar 5 gemas Eso da claro Mierda Eh No, 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 no Maravilla ¡Eca, metralleta! Que a mí me falta eso Yo también quiero metralleta Vale ¿Esto? Tío, algo me tiene que dar las 5 gemas, ¿eh? Ahora Esto Joder Pues Bastante buen rato vamos a estar Sin ver gemas Entonces ¡Wow! ¿Qué es eso? Cthulhu, tú Aunque bueno El universo de Mingola de No sé si dice No sé si se dice Mingola o algo así El creador Bueno El creador de Hellboy Dibuja mucho Así ¡Fuera de mi cabeza! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Mi manita! ¡La de las pajas! Capullo Vale, a ver ¿Qué hay por aquí? Recupera tus poderes ¿Cómo que recupero mis poderes? ¿Qué poderes? Si no me ha quitado nada Si no tengo poderes Es que me hace Recupera tus poderes ¿Qué poderes? Si no me has dado ninguno Hasta ahora ¿Qué es eso? ¡Oh! Monstruo rana ¡Oh! Esto es Vale, ya sé Es un famoso Es uno de los famosos De la historia de Mingola Vaya A dos Son Joder, ¿cómo? No, el gusano vencedor no ¿Cómo se llama? Lo de las ranas, tío Es que tiene nombre La saga de las ranas La saga de las ranas Tiene nombre, tío Ahora no me viene a la cabeza Me caigo Y se murió Los saltos están muy mal hechos, eh Bueno, esto no lo corto Porque está literalmente cerca Pues la saga de las ranas Estas ranas Aparecen en una saga Hostia Y... Y supuestamente Es famosa Hostia Vale Estamos jodidos Me han quitado el poder Lo he matado Lo he matado Vale A ver si el salto esta vez Salta bien Tío, es que hace eso Me jode No, cerreo Hola Pues eso Lo de las ranas Tiene mucha importancia En uno de los cómics De Hellboy Y... No me acuerdo Cómo se llama No era el gusano vencedor No, es que no me acuerdo Vaya que bien Ven aquí Ven aquí, Ramita Ven Acercate Ah, vale Que me hace daño a mí Pero a él no Que bien Eh, 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 eh Y me da que las balas aquí Van a ser muy necesarias No Vaya, a ver ¿Qué coño he cogido? Eh, la rana No puede ser que la rana Esté mejor hecha Que todo el juego Bueno, lo digo en broma Pero... Casi, casi Eh, ven aquí Rana Bien Gracias Pero me mola el diseño, eh Está bastante clavado, eh A las ranas originales ¡Eh! Vaya Me voy con una Me voy con una Que me estoy dando cuenta Que no me están dando gemas En ningún momento Me han dado gemas, chaval Ahora Estoy un buen rato sin ellas Vale La vida Muy importante la vida ¿Estoy recuperando? ¿Poco a poco vida? ¿O me ha dado la sensación? A ver ¿Una de las ranas grandes? ¿O qué era Lo que venía ahora? Ponte, ponte en guardia Nene Acá aparece por detrás Bestia rana Me lo imaginaba También está En las de En las de A y de P Esto Vaya Vale Vale ¿Te puedo pegar? No, tío No Si me agarran Todo lo que quita Todo lo que quita De energía Chaval ¿Cómo se? Aburrete Porque Te pasa eso Por chulo Vaya Que bien La vida Sé que había vida por aquí La necesito urgentemente Ahí está Ahí está Me da No me ha dado milagro No vale, tío Me agarra Me quita el poder Eso no está bien hecho Vale No Eh, que he disparado He apuntado Déjame Que me quiera agarrar Vale Ahora Círculo Otro suplex Pues runner Suplex Aquí Pues parece que sí Vale Por aquí no No sé qué malo Balas Ah, vale Me ha dado balas O hay que subir No En alguno de estos sitios Tiene que haber un camino Eh Es Vamos para allá Pues voy a buscar Cómo se llama El Vaya Que bien Voy a ver Cómo se llama El El Esa El Tommy De las ranas Porque lo pondré Como título Para Por si os interesa Buscarlo Que no es exactamente Esta historia Pero bueno Es por si os interesa Leer Eh Hellboy Yo os animo Heltor El dios Del trueno Bueno El dios del fuego ¿No? Del infierno Aunque voy más despacio Pero vale Me mola Ven aquí Renita Ven aquí No va por culo ya La rana Los huevos Vaya Es que golpean demasiado rápido Tío Hellboy no golpea tanto No golpea tan rápido Hellboy tío No me dan tiempo Tampoco hay un botón De defender Ni nada ¿Veis? Es que no No me dan gemas ¿Por qué no me dan gemas ahora? Yo quiero gemas Quiero combos Y no me dan No aparezcáis Eh No tengo yo No 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 Que me tiráis Se mata ella sola Se mata ella sola Que tonta La rana Por aquí ¿No? A ver Tú Eh Bicho De las narices Vale Gracias A ver Contra aquí Me caeré ¿Sabéis? Me caeré Por las Por las físicas Del juego Me caigo Juegos de PSP Cuando se intenta hacer un juego Para una consola potente Y luego quieren hacer Un juego Para Pues eso Para Cuidado Sale más rentable Pero eso Tío Que bueno Es a pegarles Ah No me llevo La jugada Tío Sigo pensando Que Que como se ha llamado El cómic De las ranas Tío Que lo tengo En la punta De la lengua Y eran las mismas Del cómic Y no me viene No me acuerdo No sé Que hace un generador Aquí explosivo Pero me lo llevo Me siento más seguro No te digo yo Viene por detrás Oh Por delante Oh La hostia Que te ha tomado por culo Toma por saco Tú también No te ha muerto No Que te caigas ¿Te quieres caer? Pues te mato Una de dos O te caigas O te mato Igual no sé si Darme vida Oh Vaya O sea Ese suelo No mata Eh Pues voy a bajar A ver que hay Y matarle Oh Que hay otra Lo ha recuperado Mira Que hay dos Que putas No no Que hay tres Me matarán Eh ¿Cuántas hay aquí? Vale Creo que hay otro más Apareció ver ahí Por ahí Un cuarto No Venga Ahora sí que me doy vida Que bien viene Este objeto Chaval Este objeto es Dios Este objeto ahora mismo Es Dios Y no tenía que haber bajado He gastado poder Balas Y jefe ¿No? Oh Balas Bram Hay que tirar Esto igual Esto Este Vale A ti también te rompo Porque me has caído de culo Oh no Ranas Ven aquí Tu putada ¿Verdad? Que ahora Os pueda matar Girándoos ¿Verdad? Aquí es una putada enorme Ven aquí Que no Que la tiras para allá Las mato ahora tan rápido Que Ven aquí Que de po' Culo Vale Ven aquí Ven aquí Eh 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 Venga Más Que no necesito Gastar poder Con vosotras Hostia Igual me caigo yo solo ¿No? Como un tonto Que fácil Y todo por no poner Una pared Invisible Aquí Todo por no poner Una pared Invisible Se ha hecho Más fácil O no sé O poner uno Uno grande ¿No? Para hacerlo un poco Más difícil No Uno fácil Toma Mira Así ¿Eh? ¡No! ¡Qué guarra! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¡Qué guarra! Pues ahora verás ¡Eh! Claro ¿Alguno ha visto que eso fuese justo? Yo no, ¿eh? Yo no, yo no A mí no me ha aparecido justo ¡Qué guarra! La rana en la nariz Chaval Que me ha tirado así Venga jefe ¿No? Voy a utilizar Bueno El poder ya no puedo utilizarlo Porque como soy estúpido ¿Puedo tirarlas ahí? ¿Al agua? Si puedo Claro Si puedo Si me deja el juego No Ella sola se cae No me preocupo A ver Quiero tirar una A ver si puedo ¿Eh? One, two, one ¿Por qué? Pues si está haciendo demasiado largo esta zona Me da mía ¿Eh? ¿Eh? Tego yo, eso no lo veía Maravilla No, tío, más ranas, no, tío Llevo la mitad, tío Llevo la mitad de la energía Pierdo siempre la energía porque me tiran Siempre porque me tiran ¿Cuántas veces he muerto, por curiosidad? Tres, ¿no? ¿Cinco? ¿Cuánto he muerto otras dos veces? No me acuerdo Bueno, esta ya es la última zona, ¿no? Dime que sí, por favor Luchar contra las ranas, vamos, es... Es suplicio ¿Cómo ya? Te ha gustado, ¿eh, perra? Hostia que le he pegado A ti te tiro Que te tiro, he dicho, coño Encima no la he tirado Ha sonado como que ha caído en un sitio La bromita esta también dura mucho, ¿eh? Oye Para ser un beat de nada necesita mejorar muchos conceptos, ¿eh? O sea, por favor Si vais a hacer un juego de Hellboy No lo volváis a hacer así Y no porque es que esto sea exactamente malo, ¿eh? Que no es que lo sea Tampoco Pero... Esto es muy repetitivo, ¿eh? Vida que no la necesito Un poquito más de la energía llevo No está mal Pero ahora es cuando tocará el jefe en algún lado Todavía no Muy larga esta pantalla A mí me da, ¿eh? Vaya He matado, venga Vale Una ronda bastante larga de ranas Me da a mí Venga ¿Dónde está la otra? Que está por aquí Igual esta y otra más O si no, solo esta ya El problema es que la cámara no me ayuda a nada No las veo Mira ¡Oh! Martillo Golpea Golpea A ti no A ti no A ti Hay otro por ahí, ¿eh? Sigo preguntando Qué poderes Qué poderes he perdido Porque no tenía ninguno Ah Esos poderes Sí Eso me estaba refiriendo Vale Ahora ¿Hacia dónde? Por aquí Destruye el antiguo Antes de despertar Todo Ah, vale, vale O sea, supuestamente Tengo que destruir esa cosa Que estaba Colgando ¿Puede ser? O sea, tengo que volver Para atrás, ¿no? Supongo, ¿eh? Balas 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 No sé, ¿eh? Igual tengo que ir por aquí Pero no tengo ni jota idea Hay un camino Así que tendrá que ser por aquí Supongo, ¿eh? O sea Supongo Vale, sí, es por aquí Yo hubiera vuelto Para atrás, ¿eh? Si no hubiera mirado un poco Uh, balas Le voy a meter esta espada Por el culo ¿Dónde estás, antiguo? Que aquí normalmente En el universo del Hellboy Estas cosas se refieren Como cosas Mis Demonios, ¿no? Cosas antiguas Los tiros Eso lo vamos por culo He dicho que te vayas a tomar Por culo Igual por eso no me dan gemas, ¿eh? Porque los tiros No debería, ¿eh? Dame la vida Me he fado contigo, hala Vale, a ver ¡Vosotros sois en paz! ¡Vosotros sois en paz! Te he dicho que te vayas a tomar Y tú también Te vas todo con tu amigo, hala Aquí te mato ahí ¡Hombre, gato! Comandamos Gatito ¿What? Es percioso de ganada ¡Ay, ay, ay, ay! Que te pillo Creo que ha llegado el momento De ver si a ti te gusta Que te rompan las cosas Esa es buena ¿Cómo? Vale ¿Cómo hago esto? ¿Hay que romper esto de aquí? Quizás Vale Vale, sí Hay que romper eso ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos por el siguiente Cuatro Hay cuatro fijos Cuatro o tres Esto es la mecánica de los juegos ¡Coño, se rompe! Y como no Tentáculo ¡Corre! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Corre, amigo! Vale Vaya, hombre Apunta a donde quieras, ¿eh, Hellboy? Por favor ¡Corre! ¡Uh! Ya está, ¿no? A ver A ver ¡Eh, eh, eh! ¡Ey, tentáculo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Machácalo! ¡Dale, dale! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Dale a esta izquierda, eh! ¡Uh! ¡Ja, ja! Se ha pillado Se ha pillado ¡Qué tonto! ¿Qué? ¡Ah, vale! ¡Wow! Hellboy, no cae más al fondo, ¿eh? ¡Eso me imaginaba! ¡Uh! ¡Ha caído el ojo! ¡Muchas diesen! ¡Muchas diesen! ¡Muchasisle! ¡Ajausa! ¡Muchas! ¡OBON! ¡H Bike! Anda no cae más al fondo, ¿eh? ¡Ok! ¡OBON! ¡No! ¡No! ¡No!